Queremos presentarles la firma de la carta de entendimiento que se está haciendo el día de hoy. Surge de los objetivos estratégicos que se están realizando en el marco del año de lucha contra el contrabando y la defraudación, donde para el primer cuatrimestre se había proyectado la firma de una carta de entendimiento con Crime Stoppers, precisamente para poder tener una plataforma de denuncias para recepcionar información relacionada al contrabando y defraudación. Estos hitos en los que hemos estado trabajando en este cuatrimestre van enfocados a poder generar todos los operativos a nivel interinstitucional con las instituciones que son parte de la Coincón. Siguiente, por favor. La firma de esta carta de entendimiento, comentarles que es de acuerdo al mandato legal que se tiene en SAT, de ser el ente rector de lucha contra el contrabando y la defraudación, y como parte de esas estrategias que se han proyectado, se encuentra el generar toda una generación de cultura de denuncia, ya que se considera que el tema de lucha contra el contrabando y defraudación no solo es una función que le corresponde a SAT o a las diferentes instituciones que son parte de la Coincón, sino que apostamos mucho a ese intercambio de información y a esos mecanismos de diálogo que se tienen con los diferentes sectores de las cámaras empresariales, y también por qué no mencionar las denuncias que puedan hacer los ciudadanos en esta materia.